oración a san jose los que leyesen esta oración serán premiados igualmente se premiará a los que la escuchasen al ser leída o si la llevasen en su persona a todas estas almas se les promete que no morirán repentinamente ni se ahogarán ni serán afectadas por ningún veneno no caerán en manos de sus enemigos ni serán consumidos en ningún incendio ni aún derrotados en la batalla haced esfuerzos para que ésta se conozca y propagadla en todas partes oh san jose cuya protección es tan grande tan poderosa y eficaz ante el trono de dios en vuestras manos entrego todos mis intereses y mis deseos oh san jose asistirme con vuestra poderosa intercesión obtener por mí de vuestro divino hijo nuestro señor todas las bendiciones espirituales que necesito a fin de que habiendo conseguido aquí en la tierra la ayuda de vuestro poder celestial puedo ofrecer mi gratitud y homenaje al padre más amoroso oh san jose nunca me cansaré de contemplaros con el niño jesús dormido en vuestros brazos no me atrevo a acercarme mientras que el niño reposa sobre vuestro corazón abrazadle fuertemente en mi nombre y de parte mía besad su fina y delicada cabecita luego suplicarle que me devuelva ese beso a la hora de mi último suspiro san jose patrono de los moribundos ruega por nosotros amén amén Gracias por ver el video.